Noticieros, Rancherita del Aire. El anfiteatro que se construye en el lago del condado de Maverick será dedicado a los veteranos de guerra y se espera que la obra esté terminada en diciembre. Las instalaciones se ubicarán en el parque del lago del condado. La Corte de Comisionados aprobó que el teatro sea dedicado a los veteranos y será colocado un muro de concreto donde se pondrán todos los nombres de las mujeres y hombres de Igol Paz que en algún momento se enlistaron en el ejército y que fueron enviados a los diferentes combates. Los trabajos de construcción avanzan conforme a lo planeado. Así dijeron las autoridades del condado que esperan que en diciembre quede listo el foro y que sea el escenario para que se realicen los festejos del 150 aniversario de la fundación del condado. El anfiteatro se ubicará dentro de la segunda laguna y será el escenario para diferentes eventos culturales. El costo estimado es de dos millones de dólares. El comisionado del precinto 1, Gerardo Morales, ha señalado que se necesita de un escenario de este tipo, dado que la comunidad ha crecido y se requiere de mejores espacios para las diferentes actividades culturales y sociales.